El aeropuerto de Teruel ha incrementado su actividad en más de un 600% con respecto al año pasado y la tendencia es seguir creciendo. En 2017 se espera alcanzar las 8.000 operaciones. Son datos que se han conocido esta tarde. Y también Alejandro Aisa, que se va a instalar allí una nueva empresa este mismo año. Sí, una empresa de drones que además será la primera empresa aragonesa en instalarse aquí. Se sumará a Tarmac, que se dedica al mantenimiento y reciclado de aeronaves y que, previsiblemente, el próximo mes comenzará a trabajar ya en el segundo hangar del aeropuerto que ya está construido. También están a punto de licitarse las obras de acondicionamiento de una nueva zona de estacionamiento de aeronaves en este aeropuerto. En los tres primeros meses del año se han registrado en este aeropuerto más de 1.600 operaciones, casi las mismas que en todo 2016. Lo que explica ese incremento de la actividad de más de un 600%. Es inminente que venga una nueva empresa, en este caso del ámbito de los drones. Una empresa que se dedica a drones, tanto para reportajes, para investigación, para agricultura, para turismo, para muchísimas finalidades. Empresa aragonesa, es la primera empresa aragonesa que viene a instalarse al aeropuerto.